¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes y todas ustedes bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya lo leyeron en el título, hoy haremos el respondiendo 100 preguntas en 5 minutos Ese reto, a ver si lo podemos conseguir, pero bueno chicos, antes de ir con el reto y empezar a contestar sus preguntas Voy a decirles algo y más que decirles algo, tengo que agradecerles, porque ya, poniéndome un poquito serio, que de hecho estoy serio, ¿no? Hoy chicos, me complace decirles que hemos llegado a la tan aclamadísima, al sueño de los mil suscriptores Para mí esto antes era un sueño, ahora es un logro, así que muchísimas, muchísimas gracias chicos por apoyarme a cada una de esas mil personas De hecho hoy en día ya somos más de esas mil personas, así que muchísimas, muchísimas gracias por apoyarme Sigan suscribiéndose, vamos a seguir grabando videos y va a cambiar muchísimas cosas, así que nada, va a haber especial, sí va a haber especial Así que esperen ese especial, mis suscriptores, y ya estaría Ahora, ¿de qué va el video Raúl? ¿Para qué estoy aquí? ¿Que quiero ver el video o no? Déjame de cuentear aquí Vale, los pongo en contexto Hace unas semanas, o días, o semanas, es que ya ni me acuerdo, subí esto El caso era que ustedes me pusieran preguntas para yo poderlas contestar en un video y llegar a 100 preguntas Yo les dije que cada persona que comentara podría hacer un mayor, un aproximado de 5 preguntas, ¿vale? Cada persona, o sea, yo lo comento y te puedo poner 5 preguntas, ¿ok? Ese era el plan Así que muchísimas gracias a todas las personas que participaron Antes de empezar con el video, las preguntas me las va a hacer mi hermana No va a salir en cámara, pero me las va a hacer Tampoco voy a dejar su face ni nada, porque tampoco quiero que, pues, ahí le manden solicitud, ¿no? Pues, si no, me pongo celoso y... ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Pero bueno, da el caso que ella me va a hacer las preguntas Así que nada, vamos a ir con el video y todo Simplemente darle las gracias a todas las personas que participaron haciéndome sus preguntas y ya está Hay como unas 2, 3, 4 preguntas que se repiten Pero las vamos a poner todas en el video, ¿vale? Porque son 106 comentarios, creo Así que, no sé, no sé si de repente quito las que se repiten Y no llegamos a las 100 Así que vamos a hacer que se repitan Y aquí entra algo divertido, ¿vale? Y bueno, lo divertido de esto, chicos, será que si, por ejemplo Hay preguntas que se repiten, como lo digo Si me hacen una pregunta de... ¿Cuántas veces has besado? Un decir, ¿vale? Yo digo, no, pues, unas 60 veces, ¿vale? Unas 60 veces Y luego me vuelven a hacer otras preguntas Y luego me vuelven a hacer la misma pregunta ¿Cuántas veces has besado? Y yo digo, 30, o sea, me equivoco Y así es mentira, ¿vale? Y así que eso será la mentira Así que ustedes digan, eres bien mentiroso, Raúl Vayan a los comentarios Y ahí me dicen cuántas veces me equivoqué Y cuántas veces, pues sí, mentí, ¿vale? Así que nada, creo que eso será lo bonito Trataré de no equivocarme y de no mentir Así que nada, yo creo que eso será lo bonito Así que, sin más que agregar, chicos Vamos con las preguntas Y dentro, video No, porque la intro ya entró Así que nada, vamos allá, Raúl Dale la vuelta Y esto empieza en 3, 2, 1 Cuenta ¿Cuántas ex has tenido? Sumadamente unas 50, 60 ¿Has fumado? Sí ¿Qué te inspiró a hacer videos en YouTube? Ustedes ¿Cuál es tu comida favorita? Ensalada rusa ¿Has tomado? Sí ¿Eres virgen? No ¿Te gustan los videojuegos? Sí ¿Te sientes mucho por estar en YouTube? No, para nada Si no fueras YouTuber, ¿qué otra cosa te gustaría ser? Cantante ¿Has pensado en dejar YouTube? No ¿Arriba o abajo? Abajo ¿Frío o calor? Calor ¿Qué tipo de música te gusta más? La banda ¿Qué te gusta más, perros o gatos? Los perros ¿Eres gay? No ¿Te has besado con algún hombre? Sí, pero de juego Posición favorita Cangrejito ¿Qué es lo que más te gusta de estar en YouTube? Ustedes, lo que transmite ser YouTuber ¿Qué te inspiró en hacer videos? Ustedes ¿Cuál es tu YouTuber favorito? The Gref ¿Aún me quieres? Sí ¿Regresarías con alguna de tus ex? ¿Quién? Tal vez, pero no sé con quién ¿Animal favorito? Los perros y las otogas ¿De dónde eres? De tu corazón ¿Cuántas novias has tenido? Sumamente 50, 60 por ahí más ¿Qué música te gusta? La banda, rap, reto, bla, bla, bla ¿Película favorita? Avengers Endgame ¿A qué YouTuber odias? Yao Cabrera ¿Por qué te gusta hacer videos? Porque me gusta lo que transmite ¿Te gusta bailar? Sí ¿A qué edad dices? Digo, no, no me gusta bailar A los 12 ¿Me quieres? Sí ¿A los cuántos años piensas casarte? A los 30 ¿Irías a un baile conmigo? Sí, claro que sí ¿A los cuántos años empezaste a hacer videos en YouTube? A los 13 ¿Cuál es tu canción favorita? Eh, no hay nadie más ¿Color favorito? Azul ¿Lugar favorito? No tengo lugar favorito ¿Película de terror favorita? No tengo, me dan miedo ¿Película de Disney favorita? Descendientes ¿Película de acción favorita? Rápido y Furioso ¿Quién es tu cantante favorito? Sebastián Yatra ¿Quién es tu YouTuber favorito? The Gref ¿Qué prefieres? ¿Reggaetón o rap? Rap ¿Por qué terminaste con tu exnovia actual? Porque me fui infiel ¿Cómo te gustan que sean las personas y por qué? Reales, porque las personas falsas me cagan ¿Has andado con tu prima por qué? No, no, no ¿Tienes tatuajes? Eh, no ¿Cómo te sientes en hacer videos? Pues me siento bien ¿Tienes novia? Eh, no ¿Por qué eres tan chistoso? No lo sé ¿Por qué decidiste ser YouTuber? Porque me gusta lo que transmite ¿Cómo se te dio eso de ser YouTuber? Se me va dando un poquito Bien, bien, bien ¿Tienes novia? Eh, no ¿Alguna vez te has lesionado? Eh, sí, un par de veces ¿Te has frustrado alguna vez? Frustrado, sí, algunas veces ¿De niño te comían los mucos? Sí, sí, sí ¿Qué es lo que más te entretenía de chiquito? Eh, las bicicletas y jugar fútbol ¿Te has ido de pinta alguna vez? Sí, cuando iba a la primaria ¿Quieres andar conmigo? Eh, no ¿Por qué no salimos, amigo? Porque tú no me invitas a salir ¿Por qué no me amas? Porque tú no me amas a mí ¿Andarías con alguien de tu Facebook? Claro que sí Sí, yo creo ¿Te gusta alguien y su nombre? Eh, sí, pero no puedo decir su nombre ¿Extrañas a alguien y por qué? Sí, por los momentos que pasamos felices juntos ¿Te volverías mamón cuando ya seas famoso? No, para nada ¿Eres pervertido? Aló, aló ¿Te crees guapo? Eh, no, pero tampoco me considero feo ¿Te gusta hacer videos? Sí, amo esto ¿Regresarías con tu ex? Eh, sí, depende de qué ex novia sea ¿Te ha gustado algún afán? No, en ocasiones sí pasa, pero no ¿Cuando sales te piden fotos? Eh, me reconocen, pero no me piden fotos ¿Eres virgen? Eh, no ¿Esta pregunta saldrá en tu video? No ¿Te gustaría conocerme? Eh, sí, claro ¿Haces TikTok? No ¿Te gustaría llegar al millón? Claro, a todo youtuber ¿Te taras en editar un video? Sí, algo, algo ¿Te puedo conocer? Claro que sí ¿Harías un vlog de tu vida diaria? Sí ¿Pasarías tu pack? No ¿Qué te llama la atención de una chica? Sí, el físico ¿Qué te inspiró a hacer videos en YouTube? Ustedes ¿Cuáles son tus futuras metas a cumplir? Llegar a 10 mil suscriptores ¿Cuántas novias has tenido? Aproximadamente unas 40, 50, 60, no sé ¿A qué hora sales por el pan? Eh, no salgo yo por el pan, yo no voy ¿Darías la vida por alguno de tus amigos? Depende de qué amigo sea ¿A los cuántos años te casarás? A los 30 ¿A cuántas niñas o niños quieres? A dos, una niña y un niño ¿Te casarías? Sí ¿Tienes mascotas? Eh, no ¿Harás más videos? Sí ¿Harías un video de todos los vlogs? Los vlogpers, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí ¿A qué hora sale tu video? A las... no sé, cuando lo estés viendo ¿Te has enamorado de alguna de tus suscriptoras? No, para nada ¿Cómo fue la idea de ser YouTube? Pues no sé ¿De dónde eres? Eh, de tu corazón ¿Quién te gusta? Mmm, una chica ¿Cómo estás? Eh, bien ¿Te gusta ser YouTuber? Eh, sí, amo esto ¿Qué fue lo que más te inspiró a ser YouTuber? Eh, pues, la verdad, ustedes Y creo que ya lo logramos, chicos Hasta ahí han quedado todas las preguntas Lo logramos No he visto a nadie que haya logrado este reto La verdad, nosotros lo logramos en 4 minutos 40 segundos Así que muchísimas, muchísimas gracias 100 preguntas en 4, 40 segundos Así que reto a los YouTubers que van esto Que no creo que nadie me vea, ¿verdad? Porque no tenemos muchos suscriptores Chicos, lo reto a los YouTubers de nuevo comienzo Que me empiecen a ver Que hagan este mismo reto En menos de mi tiempo, ¿vale? Que es 4 con 40 segundos Con décimas de 11, ¿vale? O sea, 4 minutos con 40 segundos Con 11 décimas Así que háganlo Y a ver qué tal les sale Mejor en mi récord Este es mi récord Familia, lo logramos hasta en tiempo antes La verdad es que no he visto a ningún YouTuber Que lo haga en menos de 5 minutos De hecho, se tardan más Pero bueno, chicos Agradezco a todas las personas Que de verdad apoyaron con su comentario A todas las personas que estuvieron ahí comentando Y como a lo mejor no pongo sus comentarios como tal Si no los pongo como escrito Pues voy a mandarles un bonito saludo Así que los saludos van para ustedes, chicas Un saludo para Citlary Un saludo para Sofi Un saludo para Evelyn Para Fernanda Para Giselle Para Judith También un saludo para Sara Sara It Sara It Algo así se llama Un saludo para Mireya Un saludo para Liliana Lupita Wendy Judith X Siria Ochoa Un saludo para Natalie Cruz Un saludo para Pau Para Perla Andrea Un saludo también para Kevin Para Erika Flores Para Cassie Cruz Para Yana O si, Yana Y para Martínez Que esta chica es como Londo Martínez También un bonito saludo para Bracey Abigail RG Para Michelle Cortés Y ya estaría chicos Muchísimas gracias a todas las personas Que participaron en esta dinámica En esta publicación Muchísimas, muchísimas gracias Por sus comentarios Por apoyarme siempre Por estar conmigo siempre Y dicho esto chicos Muchísimas gracias también a mi hermana Que hizo las preguntas chicos Nos vemos en un próximo video En un par de días Reto a los youtubers Que vean esto de nuevo ingreso Que se que hay varios youtubers Que están empezando Que me ven A que hagan este mismo reto En menos del tiempo que yo lo hice Que son 4 minutos 40 segundos 11 décimas Así que Vayan a hacerlo chicos Te lo recomiendo Y ya tienen título Para un video Así que muchísimas gracias por todo Nos vemos en un par de días Con el especial Mil suscriptores Muchísimas gracias por todo Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye